Amigos, estamos de regreso con el enlace vía Skype desde Caracas con el periodista venezolano Juan Pablo Arocha, quien nos relatará los detalles de los actos fúnebres del presidente Hugo Chávez. Buenas noches Juan Pablo, por favor cuéntanos qué dice la oposición frente al nuevo gobierno sin ahora Chávez. Se sabe que Nicolás Maduro como presidente encargado ya emitió su primer decreto. ¿Qué dice la oposición frente a esto? La oposición declaró el día martes que se anunció el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en un comunicado que leyeron en horas de la noche. La oposición se pronunció con respecto al fallecimiento, además en un mensaje de absoluto respeto con respecto a lo sucedido y frente a los seguidores del presidente Chávez. El comunicado lo leyó Enrique Cambriles Radowski, pero acompañado de los más diversos representantes de la oposición, entre ellos incluso el Ramón Guillermo Aveledo, el secretario ejecutivo del bloque opositor denominado la Mesa de la Unidad Democrática. La postura, esa es la postura inicial que han tenido. La única crítica adicional, porque han mantenido un bajo perfil durante todo este proceso, es una crítica frente al ministro de la Defensa, quien ha dicho que acompañará al vicepresidente Maduro hasta que se convierta en presidente. Eso es lo único por lo cual han protestado, han dicho que esa no es la responsabilidad que tiene el ministro de la Defensa, ni las fuerzas armadas nacionales que además deben ser garantes de la institucionalidad en este momento en el país. En otros, de acuerdo a la Constitución, sería el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Diosdado Cabello, quien debería tomar funciones hasta que se realicen las elecciones presidenciales. Parece haber ya una línea bastante ganada dentro del chavismo, que sea el vicepresidente Maduro, quien asuma en funciones la presidencia, también quizás para darle la oportunidad de tener mayor exposición mediática y asegurar el triunfo del chavismo para las elecciones presidenciales. Lo que resta por delante es que la Asamblea Nacional también convoque una sesión, que se espera que sea luego que finalicen estos actos para la semana que viene, donde se declare la falta absoluta de hecho del presidente Hugo Chávez, y se activen todos los mecanismos constitucionales para renovar la figura del jefe de Estado. ¿Se corre también el rumor de que el día del entierro del presidente sería el día sábado y no el día viernes, para que sí las personas tengan tiempo de ir a verlo? ¿Sería cierto? Sí, sin ansiedad, lo que se tiene previsto es que sea el día sábado y, como te comentaba, esté en la capilla ardiente el día de hoy completo y mañana hasta que se realicen los actos con los representantes internacionales que lleguen al país. El día sábado se realizarán los actos en Caracas y todavía por eso queda definir exactamente el lugar donde reposará finalmente el cuerpo del presidente Chávez. Eso hasta ahora no ha sido confirmado, aunque te comentaba las distintas versiones sobre su traslado hacia su ciudad natal en Barinas o el entierro en el Panteón Nacional. De hecho, el día de ayer en la marcha que ocurrió en Caracas, pues muchos de los seguidores del presidente Hugo Chávez pedían que reposara el cuerpo del mandatario junto al de Simón Bolívar en el Panteón Nacional. Cabe destacar además que el presidente Hugo Chávez, por orden del presidente Hugo Chávez, el año pasado se comenzó a construir un mausoleo donde el ayacente al antiguo Panteón Nacional en Venezuela, donde estarían reposando exclusivamente los restos del libertador Simón Bolívar. Y ese mausoleo no ha sido inaugurado formalmente, puesto que se esperaba la última fecha para la inauguración, lo que iba a ser en diciembre y la enfermedad del presidente Hugo Chávez hizo que se aplazara esa inauguración. Ahora quedaría por ver si ese mismo mausoleo podría servir para que el presidente Hugo Chávez repose finalmente allí tras su fallecimiento. Y cuéntanos qué presidentes más han llegado a Venezuela, pues justamente el presidente Joan Taumala, acompañado de su esposa, han viajado para allá a Venezuela a ver los funerales de Hugo Chávez. Coméntanos eso. Sí, los primeros en llegar, como te comentaba, fueron los presidentes de Bolivia, Argentina y Uruguay. Se espera también, te comentaba, en las próximas horas siguen llegando mandatarios, todavía falta por confirmar muchos de ellos, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, el mismo presidente de Ollantumala de Perú y el príncipe de España también vendría a Caracas y el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Hay diversidades de mandatarios que han manifestado su posibilidad de venir a Caracas, incluso Raúl Castro, el presidente de Cuba, también se espera que llegue a Caracas en las próximas horas. Ahora en Cuba precisamente se realizan los actos de luto en memoria del presidente Hugo Chávez y se espera que tras estos actos también este dirigente cubano tan cercano al presidente Hugo Chávez venga al país para acompañar la despedida del líder del proceso revolucionario en Venezuela. Muchas gracias Juan Pablo por mantenernos en contacto vía enlace y pues hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el contacto y saludos desde Caracas.